Voy a pasar la chuleta Tiene las malditas chuletas aquí Tiene una chuleta de maticón Y... Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog De hecho, estoy ahora mismo al lado de la ventana de mi habitación y no es casualidad porque los niños están haciendo los exámenes ¡Arta, arta, arta! ¡Ya, eh! ¡Ya! ¿Ya qué? Estoy aquí estudiando y esto estoy todo el rato hablando, gritando y de todo Chicras, ¿vosotros qué estáis haciendo? Una cosa para el cole, pero... ¿Estáis estudiando? ¡Sí! Vale, pues voy a entrar a hablar con vosotros, ¿vale? ¡Rápido! Tampoco tenemos exámenes finales ¡10 minutos! ¡10 minutos! Vale, voy a hablar con ellos, a ver qué tal van Y bienvenidos a la Máximo Bien biblioteca donde los estudiantes no paran de hacer las enterradas Seguro que ni siquiera estáis estudiando, niños ¿Y esto qué es? Matemáticas, divisiones de dos cifras, Ari ¡También tengo lengua! ¡Oh! ¡Exámenes finales! ¡Qué mal! ¿También estás haciendo las divisiones de dos cifras? ¡Wow! ¿Son difíciles o qué? Bueno... A veces me dan bien, pero... A veces cuesta ¿Tú cómo vas, Martina? Yo voy súper bien, a mí en verdad me da igual Sí, vale, o sea que los que van así más o menos es Ari y Selzy, ¿no? O sea... Sí, yo voy genial, mira... Martina es una súper dotada ¡Oye, es que encima tenéis una suerte que flipas! Porque yo tengo dos exámenes y ellos tienen uno Oye, encima tengo que estudiar el doble Las diptongos, reglas del uso de la... Los diptongos, o sea, cuando yo estudiaba diptongos Vamos, era el año de la pera De las mismísimas peras ¿De qué tenéis examen hoy? ¿De qué? ¡Mates! ¡Mates! ¿Examen final de matemáticas? Sí Tengo dos, os lo repito ¡Mates y lenguas! Vale, perfecto ¡Pues el que suspenda hoy se va a ir de la casa! Yo voy a ser el típico padre que no dejaba a sus hijos suspender Por lo cual, os aprobáis todos Os vais de esta maldita casa Pero la pregunta es, ¿cómo vais a hacer el examen si no estáis en el colegio? Es un examen telemático, o sea, que se hace digitalmente Vale, sí, solo Y será uno por uno O sea, primero alguien, después alguien, después alguien Pero si tenéis solamente un ordenador, ¿cómo lo vais a hacer? Eh, vamos por... Por turnos Sí Ah, vais por turnos ¡Hala! ¡Qué moderno todo! Es que yo soy un bachito viejo de la vieja escuela En mil tiempos no habían ordenadores Ese es el primer examen Pero Ari, ¿tú no tenías otro examen? Sí, de lengua ¡Wow! ¡Interesante! Descansaré 10 minutos Y luego voy a probar porque sí Ya verás Muy bien, esa es la actitud Pero ven un segundo a dar conmigo harta por fin ¿Contigo para qué? Porque sí ¿Cómo tienes que repasar, señora? Ven Bueno, chicos, quedaros aquí repasando Que quedan 7 minutos para examen, ¿vale? Vale Y tú, Sergi Espero que no haya bastado para pasar el examen con la maldita calculadora Eso no es nada Eso no es nada Que te he visto ya Que no hay calculadora Que no hay Sí, sí hay Sí hay Te estaré vigilando Te estaré malditamente vigilando Maldito niño tramposo Pero bueno, Martina ¿Tú qué es lo que quieres? Vale, pero haz silencio, por favor Vale, vale Yo hago silencio ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te vas a la maldita esquina? Realmente Ari va súper mega mal No estudió porque no entendía Porque no lo explicaron bien Entonces... Porque Ari me está diciendo que va bien cuando va mal Es que tengo miedo de que copie y bueno ¿Tú crees que Ari va a copiar el examen? Sí, porque antes lo he visto escribiendo algo en un papelito y no sé Uy, 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 aquí los tramposos no, ¿eh? Pues muchas gracias por la información, Martina Dios, Martina, vete a estudiar que quedan 5 minutos para el maldito examen Vamos a ver si la información de Martina es real Creo que el primer examen es de matemáticas y es el final Y me han dicho que primero lo va a hacer Sergi Después lo va a hacer Martina Y por último lo va a hacer Ari Qué sospechoso de que Ari sea la última, la verdad ¿Por qué me ha dicho que va bien cuando realmente ella va mal según Martina? El examen empieza más o menos en 5 minutos Y vamos a ver lo que ocurre ¿Qué está pasando? ¿Por qué este hombre está tan motivado? ¿Por qué hacemos al probar? Ya casi está empezando el examen, ahí está Muy bien, pues chicas, yo creo que nos tendremos que ir, ¿no? Adiós Para allá, adiós, adiós Vaya, te prometo que al probaré Vale, 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 pero sin trampas, ¿eh? Sin trampas, ¿eh? Lápiz Mira que tengo ahí, ¿eh? Mira, mira, mira No, no, eso ahora mismo lo vamos a cerrar Venga, chicas, que Sergi empiece ya el examen Adiós Alta, me voy corriendo al baño Pero, 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 Sergi Sergi, pero si acaba de empezar el examen Mira si están los de su clase ahí también Vale, me parece raro que Sergi haya dejado esto justamente abierto, ¿no? Por lo cual yo ahora mismo lo que le voy a hacer es simplemente dejarle esto abierto, ¿vale? Simplemente esto para ver si escribe algo en la barra de Google Sí, por ejemplo, si calculadora, solucionador de problemas, cualquier cosa, ¿sabéis? Y así le pillaremos haciendo trampas Eh, chicas, ¿Sergi se ha ido al baño? Sergi se va siempre al baño Siempre al baño Siempre al baño Oye, Sergi, que tienes que salir ya ¡Sergi! ¡No, no! Sergi, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Ahora no puedo! ¿Pero por qué? Porque, no sé ¿Qué estás haciendo, Sergi? Nada, nada ¿Estás cagando? No Vale, vale, pues te dejamos ¡Ya siento tiempo! Vale, 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 vale Pues dejad, dejad a Sergi, chicas Vosotras seguid repasando Voy a cerrar ya esto Porque sus compañeros de clase justamente están por ahí Mira, ¿qué voy a hacer? La, 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 la Me voy a colar justamente por la ventana Para que Sergi no se entere Con muchísimo, pero que muchísimo cuidado Perfecto Vamos a cerrar justamente la ventana Como si no hubiera pasado absolutamente nada Llega Drago programando Y rápidamente, sin que nadie se entere Vamos a meternos aquí Oye, harta Que estás muy gordo, tío Creo que así es imposible que se nos vea Chicas, deseas de suerte ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Va! Está loco ¿Qué estás haciendo, tío? Hola, chicos Ya no nos escucha, vale Perfecto Profe, lo siento por llegar tarde, eh Ya, es que... Tenía que ir al baño y eso Lo siento, lo siento Buah, esta me la conozco Tres menos dos Sergi está haciendo el examen No nos ha visto Lo único que tenemos que hacer Es ver si la ventana de la ventana 50 ¿Qué está haciendo, Sergi? ¿Qué está buscando? 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 Seguiéndome No, profe No estoy haciendo nada Tranqui, no Creo que el próximo me ha pillado ¿Qué? Acabo de ver la ombla Acabo de ver la ombla Acabo de ver la ombla Me cago en la puta Bueno, de acuerdo Ya, está tan ciego Está tan ciego Está tan ciego Que pesado este examen Sergi ha buscado algo en internet de tres divisiones Profesor, 45 ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Un 8! ¡Un 8! Confiemos que está al 100% ¡Chicas! ¡He sacado un 8! ¡Bien! ¿Dónde está Alta? No se lo voy a decir No se lo voy a decir No se lo voy a decir Vamos, vamos, vamos Vale, 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 vale ¡Vamos, vamos! Es bueno el otro Un 8, ¿no? Es una parte Más o menos Me ha costado Es una N Bueno, está muy bien Sergi, está muy bien Has aprobado Lo has hecho súper bien Espero que lo has hecho sin trampas ¿No has hecho así? No, no ¿Seguro? Seguro que no has hecho nada de trampas ¿No? Vale, vale, vale Pues ¿Quién es el siguiente? ¿Ario o Martina? Yo Martina Vale, pues Martina Hacia adentro Hacia la maldita biblioteca ¿Qué estará haciendo? Martina 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 Deseamos muchísima suerte ¿Vale Martina? La clave Es que tengo que infiltrarme ahora mismo en la habitación con Martina Pero no sé cómo hacerlo Y si me pongo justamente debajo de ella En plan debajo de las mesas A ver qué es lo que pasa Pero claro ¿Cómo me meto en la maldita habitación? Vale, creo que lo que vamos a hacer es lo siguiente Martina 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 Escúchame que necesito hacer una cosa en el ordenador Vale Dame 30 segundos Vale Vale Salte, corre, 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 corre Cierra la puerta Perfecto, perfecto, perfecto Es turno de Martina A ver qué es lo que hace ella Creo que yo me voy a esconder justamente ahí detrás Cubierto con los dados Y ahí va a ser prácticamente imposible que me pille Vale, ahora mismo el problema es entre comillas salir Vamos a intentar salir y volver a entrar Sin que esté obviamente Martina Porque si Martina entra Y se pone ahí y yo me voy a tener que colar por la ventana Pues obviamente me va a ver Hola, Ari Martina, ¿dónde está? Déjame, estoy repasando Vale Vale, Martina está justo aquí Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Perfecto, perfecto, perfecto Es que así nunca en la vida me va a ver Hola, sí, estoy aquí Sí, presente Una cosa, empezaremos el examen ya o nos deja cinco minutos de repaso ¿La panorámica perfecta de Martina? Vale Bueno Ya empieza el examen genial A ver, ¿qué es lo que hace Martina? A ver si ya me trampa Vale Vale, segundo ejercicio Segundo ejercicio ya va, eh, Martina ¿Qué quieres hacer? Como atentos 4x4, 16 4x4, 16 4x4, 16, efectivamente, bien Martina 4x4, 16 4x4, 16 4x4, 16 4x4, 16 4x4, 16 ¿Qué está haciendo? ¿Cómo es que pensar una cosa? No entiendo nada Me da para pensar Trampos y ya ¿O no está haciendo trampas? Vamos a ver Se carga Bueno, me falta una pero me da igual Yo ya he hecho mucho y creo que voy a probar Por una no pasa nada Si los tengo todos bien, no pasa nada Bueno, me voy a buscar bolsos que me hace falta un bolso Y como Marta no me compra un bolso porque el mío se ha roto Yo quiero un bolso O sea, en medio del examen No, una mochila ¿Está eligiéndose bolsos? ¿En serio? ¿En qué momento? Yo quiero esto Vale, ahora de tres, tres, dos, bolsos que me sacan Y dadle like Eh, Martina ¿Qué estás haciendo en medio del examen? Nada, nada ¿Cómo que nada? Si te acá, Martina ¿Por qué estás viendo? Me compré esta mochila ¿Qué mochila? No te voy a comprar nada O sea, estás en medio del examen y estás eligiendo mochilas Que me falta una que está bien, ya está Hoy cuando os vayan a dar las notas ya veré, ya veré Que no, que mira, este lo tengo bien, este lo tengo bien Y este lo tengo bien Así que solo me faltaba poner esa respuesta Y digo, como me la sé de mientras voy a hacer tiempo Vale, pero en medio del examen no te puedes poner aquí a buscar mochilitas Que solo me quedaba una respuesta que la acabo de poner, ya está, no te estreses Vale, ¿ya has acabado el examen? ¿Has acabado el examen? Sí Perfecto, vale No tiene chuletas, no tiene absolutamente nada Muy bien, Martina Muy bien, Martina Venga, fuera, fuera Oye, que me he esforzado mucho, eh Vale, sí, yo entiendo que me he esforzado mucho, pero espérame, no, no, Martina, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez El caso Como has dicho que tienes sospechas de que Ari va a hacer trampas Lo que voy a hacer yo es como a ti, esconderme en la habitación, vale, pero tú me tienes que seguir el rollo En plan, si escuchas algo a Ari, tú, en plan, oh, no, no, estás loca de la cabeza Vale, pero me comas el bolso Eh, no te voy a comprar el bolso Pero compro si superas el examen O me hechivo, eh Cómbrame el bolso O me hechivo A mí no me extorsiones, eh, niña, venga, fuera, fuera, fuera Pues me hechivo No, pues chivate Vale Ahora que lo estoy pensando ¿Por qué Sergi ha dicho que tiene un ocho si las notas se la dan como una hora y media después del examen? ¡Sergi, Sergi, Sergi, Sergi! Tío, ¿qué están haciendo los niños, tío? Ari, ya te están esperando seguramente en clase, así que pasa a la máxima biblioteca No, no, no puedo, no puedo ¿Ariadna? Tengo que estudiar más Sí, porque si no el profe, vamos, se va a coger y te va a crujir los dientes La verdad, hoy no estudia, está súper bonito Bueno, Ari, yo te diría como un consejo, eh, de entrar ya y de hacer el examen Uy, tengo miedo Vale, se están poniendo justamente ahí, perfecto Vale, se están poniendo los cascos Vale, los cascos los ha puesto Y ahora cierro, cierro, pero mucho Hola, profe Vale, vale, vale Vale, vale, eso es más grande Vale, esto es fácil Esas ocho Aquí no me van a ver nunca Es nueve Vale, vale, la tercera fácil Vale, voy a pasar la chuleta Tienen las martinas chuletas aquí, eh, mira, tiene una chuleta neumática Es seis mil... Vale, lo tenemos, lo tenemos Vamos ¡Vamos, vamos a adquirir! ¡Wille! ¡MARTINA! ¡Seguro que se ha compido! ¡SEGURA! Felicitad a Ari Felicitad, felicidades Ari Muy bien, Ari, muy bien Un 10 Bueno chicos, ponerse en la habitación Ya que, bueno, recogerme todo eso sobre todo Porque ya habéis terminado el examen Yo no he destrozado todo, eh Le falta uno Bueno, ¿cuánto lo haces? 10 minutos Vale, 10 minutos Que emocionados que están Pero ahora, fijaros el plan Que emoción Te tengo que contar que Ari Se ha copiado muy, pero que muy fuerte en el examen Pero muchísimo, muchísimo O sea, es que he visto hasta las malditas chuletas Que tenían dos chuletas de matemáticas Ala, por eso se acaban 10 Y yo esforzándome y ella copia Tengo un plan en el cual me tienes que ayudar Y es hacerle una pequeña triquiñuela O sea, una pequeña venganza de enseñanza Para Ari Y es que yo ahora mismo voy a entrar a la habitación ¿Vale? Tú sacas a Sergio y Ari Escondo la cámara Y voy a hacer como que me llama el profesor Diciendo que Ari Que durante el examen le ha notado súper rara Y que, yo qué sé, tío Que ha suspendido el examen Algo así A ver si me lo confiesa, ¿sabes? ¿Vale? Y después, si no me lo confiesa En el examen de lengua Lo que voy a hacer es coger Y literalmente quitar el cable de internet Para que se le caiga absolutamente toda la conexión Y ese sí que sí Ya será la broma más fuerte de todas ¿Te parece bien? Yes Muy buena idea ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para guapas, se ha de abrazo! ¡A la cocina con chuches y palomitas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Olé! 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 Perfecto, perfecto y perfecto Lo que voy a hacer es esconder dos cámaras Voy a esconder la GoPro Que es así más pequeñita Justamente detrás de estos vasos Algo así para que se quede la cámara en medio Y después la otra cámara La grande la vamos a poner justamente aquí arriba de las plantas Así enfocamos el sofá Y es que la cámara no se ve para nada Ya me diréis Entráis aquí a la habitación Y es que prácticamente es que ni se ve la cámara Y cuando ya te sientas es que lo único que haces es mirar para adelante Pero realmente está ahí la cámara Así que llamaremos a Ari y haremos ver como que un profesor me está llamando Y diciendo que ha hecho trampas a Ari en el examen Y que ha suspendido A ver cómo reacciona Vamos a llamar a Ari ya ¡Ari, va, ven! Simplemente falta esperar a Ari y ya está ¿Hola? Hola Ari, siéntate aquí Siéntate, siéntate ¿Qué quieres? Me han dicho que vas un poco a regular en la asignatura de matemáticas, ¿no? Sí Y el examen te ha salido de 10 Sí ¿Y cómo tú sabes que te ha salido de 10 el examen? Porque estoy a 8 ¿Sí? Sí Vale Mira, me está llamando tu profesor Javier ¿De matemáticas? Efectivamente Hola, señor Javier Llámame Hola, buenas ¿Quieres ser con mi amiga de la cita? Sí, correcto, soy yo Te llamo porque no sé si ha comentado tu hija que hemos hecho un examen final Sí, sí, sí De hecho, estaban Tanto Selty y tanto Martina estaban aquí en casa haciendo el examen con mi ordenador y tal Bueno, mira, te comenté que he visto En plan, cuando estabas haciendo el examen Como que estabas comiendo algo en la pantalla de la vaina Entonces, no sé si se ha copiado No sé Yo he hablado con Ari y me ha dicho que ha estudiado mucho y tal ¿Qué nota ha sacado? Bueno, la verdad es que está como un día que mira que ella A la gente que le cuesta mucho Cuánto más dice Sí ¿Qué de eso? Y verla Está nerviosa Porque es el ordenador y tal Sí La verdad es que estaba diciendo Es que es que es que no lo más cayó Que de por si era con ti O no sé A ver, yo, don Javier, no he visto nada O sea, yo he estado desde la puerta controlando Y la verdad es que no lo he visto Siquiera sale más a fotos del historial del ordenador Para que vea usted que no ha hecho nada Eh, sí, sin problema Eh, usted una hora que venga bien Pues viene a la casa Y estaremos aquí, ¿vale? Perfecto Pues muchas gracias Eh, ha sido bien Eh, muy bien Vale, muy bien Bueno, vete a celebrar, ¿no? Sí Que no está aquí dándote La plasta Genial y genial O sea, sus calas literalmente han sido un maldito cuadro Mientras que le estaban diciendo absolutamente todo el profe Y ahora se supone que nada En unos 5, unos 6 minutillos Va a tener el examen de castellano Que también es el final Con lo cual en este examen le vamos a tirar la maldita conexión El ordenador obviamente se quedará sin conexión Y ahí es cuando entraremos nosotros diciendo Eres una copiota, Ari Eso no se hace Y yo creo que Ari en ese momento entenderá absolutamente todo Y que se ha equivocado muy fuertemente ¡No, tú puedes! Vale, chicos Se han pasado más o menos unos 6 o 7 minutos Nácar Va a hacer Ari el examen final de castellano ¿Estás preparada? Sí Va, tú puedes, Ari Que seguro que vas a probar Venga, que apruebo, que apruebo ¡Woo! ¡Ari! Esa es la actitud Esa es la actitud De besito El caso, Nácar Es que Ari en el examen de matemáticas Lo he pillado Haciendo chuletas Copiándose de chuletas y todo ¡Qué tramposo! Ha estado llamado Su maldito profesor Diciéndome que ha sacado un 10 Cuando a Ari le cuestan un montón de las matemáticas ¿Sabes? ¡Qué tramposa! Venga, va, que yo puedo, que yo puedo, que yo puedo Va Buah, empezamos bien con esto, tío Los adjetivos Y encima posesivos Bueno, tengo el libro aquí, igual Bueno, Martina Aria ha empezado el examen de lengua Por lo cual, ¿sabes lo que toca hacer? Tiradle la maldita conexión Así que me voy justamente para arriba Vale, esta es muy fácil porque No se enterará antes Bueno, ya paré Sin cámara Ya está Y mira, tengo el libro ¡Vamos, pa' tu casa! Vale Esta es Esdrújola Vale Vamos a tirarle el internet a Ari Habrá aguantado unas cuantas cuestiones de la pregunta Por lo cual el botón está aquí ¡Pam! Venga, chaval Venga, chaval Todo, todo se acaba de apagar ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡No! ¡El internet! ¡No! Estoy escuchando gritos Estoy escuchando gritos ¡Sí, sí, 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 sí ¿Qué pasa, Ari? Salí del internet ¡Salí del internet! ¡No! Y estás en medio del examen Tío, que iba casi por la mitad Que ahora casi suspendo Y tú no te rías Fijaros Google Classroom Google Classroom Sin internet Y mi dog Que es por donde hacen las llamadas También sin internet ¿Por qué te ríes? Qué fringada ¿Sabes por qué? Porque, Ari Realmente el que te he tirado la conexión He sido yo ¿Por? Y tú dirás ¿Por qué? Pues, Ari Porque eres una maldita copiota Sé que tú tienes chuletas Mira Si de hecho tienes el maldito libro de castellano Aquí Y ahí hay una chuleta en el suelo No me lo puedo llegar a creer Sí Fíjate ahora Que maldita me he pillado las chuletas En el examen de matemáticas Y sabía que ibas a hacer chuletas También en el examen de castellano Por lo cual Has suspendido el examen final de castellano Y vas a suspender castellano Y vas a tirarte todo el maldito verano Estudiando para la recuperación Y eso, Ari Te lo mereces Porque eres una maldita copiota Y no te copies más ¿Entiendes o no? Porque copiarse Que está, está mal Mal Está mal Está mal, Ari Sí, cuando pillas a Martina Luego me hablas Yo no he hecho chuletas Pero bueno, Ari Tú vas a ir a recuperaciones de verano Jope, harta, tío Pero eso te lo mereces, Ari Eso te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces y te lo mereces Por copiota Así que bueno Ella estará Babababa Babababa Bueno, como siempre Ella super mega ultra enfadada También habrás hecho chuletas Así que muchísimas gracias por ver Este pedazo de vlog Muchas gracias, amigo Pinte partida Muchísimas gracias por ver La red de todo el mundo Está abajo en la descripción Te sigo harta Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video